¿Cómo fueron los comienzos? Sí, fueron 37 años. O sea, yo recién recibí dicta con título provisorio en mano entre trabajar en la escuela y lo hice siempre en la misma escuela, 37 años. Uno piensa ya, una institución consolidada ahora, no digo que el trabajo sea fácil, pero ya hay un camino recorrido que está allanado. ¿Cómo fueron aquellos comienzos? No, fueron muy difíciles, fueron muy complicados porque si bien teníamos una escuela con cargos importantes, pero al no contar ni con edificios, ni con muebles, ni con insumos, se nos complicó muchísimo, se nos complicaba mucho y bueno, después el tema de la clausura del edificio, de que realmente a nosotros nadie nos tuvo en cuenta, o sea, tuvimos que salir del paso solas y bueno, así fue. Pero la verdad que fueron muy difíciles, pero no por difíciles nos hicieron bajar los brazos. Lo contaste en el discurso, aquellos primeros años hubo que gastar mucha energía en el edificio, más incluso pensando en lo que tenía que ser lo importante, que era la educación. Por supuesto, sí, por eso sería muy soberbio de mi parte no reconocer que el tema edificio nos ocupaba tanto tiempo que muchas veces nos sentíamos mal porque descuidábamos nuestras funciones específicas. Pero bueno, eso se pudo revertir. La otra pregunta, en esos comienzos, ¿qué pasaba con esos chicos antes de la escuela? ¿Y qué pasó después de la escuela? Bueno, esos chicos no estaban escolarizados directamente, o sea, en su mayoría no estaban escolarizados, a no ser aquellos que venían de fracasos y fracasos en la escuela primaria, porque mucha de nuestra población era chicos de muchas repeticiones dentro de la escuela primaria, bueno, que después iban a nuestra escuela. Que realmente, si bien para la familia, por allí entrar a una escuela especial no era lo mejor, pero hemos tenido chicos que nos decían, señor, yo no me quiero ir más de acá, no me mande otra vez, porque nosotros cuando logramos nivelarlos, volvían a la escuela primaria. Pero realmente muchos encontraron su lugar allí, contentos, bien.